En la Copa Davis, ¿cómo lo ves vos como ex número uno del doble? ¿Cómo ves a los chicos? Es una serie muy difícil, ¿no? Jugar en España contra los mejores jugadores de tierra del momento y sin duda que contra Rafael Nadal en España va a ser un poco complicado pero yo sigo diciendo que a los chicos les tengo un chafé que tenemos un equipo muy bueno que se puede dar una sorpresa, se puede dar la serie tenemos mucho nivel y yo espero que sea así espero que les deseo lo mejor a los chicos espero que puedan traer la tan preciada copa y tan deseada Argentina ¿Por dónde ves que puede haber un hueco donde los chicos puedan aprovechar los tiempos no tan fuertes españoles? Bueno, creo que nada es bastante difícil derrotarlo, ¿no? pero tampoco los cargos, creo que los puntos no solamente es mi opinión sino debe ser la de todo el mundo, son los otros singles, el doble que va a ser un punto muy importante bueno, igualmente está jugando, en el single 2 está jugando quizás contra David Ferrer que es top ten y que es un cuadrazo pero bueno, todo se puede dar en el tenis, nunca nada está hecho así los chicos están en un buen nivel, David se bajó los últimos torneos para preparar la copa y San Martín está entrenando y bueno, Eduardo y Juan están también poniendo todo ¿Por dónde vendrías? ¿Cómo armarías vos un equipo? No tengo ni idea como armarías, no soy el capitán del equipo creo que el capitán va a tomar la mejor decisión en el momento creo que todos están en un nivel muy alto, un nivel muy bueno obviamente David y Juan Martín cuando juegan, cuando están en su mejor nivel son ciclistas espectaculares, Pico está en un momento increíble Juan Chela también nos mostró que puede ganar a cualquiera, que pueda hacer un buen resultado Edu Dóñez es buenísimo, tuve la suerte de jugar con él en el US Open en el doble mixto y no podía creer lo bien que jugaba, la verdad que me sorprendió muchísimo así que tenemos un equipo muy bueno, muchas opciones de jugadores así que vamos a ver qué pasa, ojalá yo les deseo lo mejor como dije antes, le deseo lo mejor y creo que pueden ganar Yo tengo una pregunta, vas a jugar Australia doble mixto con Edu ¿Estás pensando ya en los Juegos Olímpicos? Si, si él quiere, yo ya le dije, jugamos los Juegos Olímpicos juntos creo que va a ser así, creo que va a ser así porque en el US Open lo pasamos muy bien los resultados nos acompañaron, así que podemos jugar muy bien y los Juegos Olímpicos serían muy lindos, la primera vez que se hace un doble mixto estaría muy bueno competir teniendo la posibilidad de una medalla Gracias 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 Gracias